listo quedan 10 segundos a ver qué sale hoy pa recuerda si eres nuevo suscríbete activa la campana meta de 800 likes a ver qué salió hoy mi código está por acá si lo ocupas pues gracias y listo a ver hoy sale algo bueno no creo porque igual es miércoles así que fe así que ojo bueno nuevo envoltorio tienda rápida bueno que este esto tienda rápida tenemos de regreso al baile de pocky otra vez amale nada mal la recon expert bueno me quito las alas mejor para que se vea más buena la skin tormenta de arena este skin por 1800 pagos igualmente sin máscara y pues sin la bufanda lo que le cubre la cara chaqueta bueno debe ser o la gorra entre comillas cimitarra y pues lo mismo tienda medio nefasta la verdad un emblema y crono a este este le quedaba bien verdad cuando sí sí le quedaba bien esta cosa la verdad y el pocky nada nada más la como la híbrida esta y híbridas así creo que es en en english funda fina y pues eso tiene esta skin unos cinco estilos y no estoy más que seguro uno dos le falta el sin coso de la ajá el otro creo que es con la cara ajá esa como pones la verdad es que está medio mea pero igual velociraptor los mil pavos igualmente esta mochila que es makuto de velociraptor su versión femenina traboquín traboquín bombardero de asalto raíz de las fiestas nunca entendí por qué este pico es de velociraptor debería ser de la slur o algo así nunca entendí por qué ese pico es de velociraptor no tiene nada que ver la verdad pero siempre sale junto a él así que bueno volvió esta skin pies descalzos luego de no sé cuánto tiempo debe salir aquí volvió no sé de por qué pero volvió 1200 con a por si jones y náufrago nuevo camo planetario está bueno está bueno pedazo de ritmo y pues el floss y tres y es complicado este baile sale como la chinga de verdad este baile sale demasiado 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 y pues nada más y aún lo de reverse 2k y el de batman y los packs nada más loco lo digo leí mañana seré chico bestia así que está mejor ahora y y y y